Erickson Zavala Que viva la cadena Bernardo Fermín La animación que no tiene fin Dímelo Martín Saldaña El 12 de diciembre en Guatapanal Cuando nació Bernardo, ¿quién iba a imaginar? Al mejor locutor, no hay otro igual Que hay desde Santiago a la capital Que hay desde Santiago hasta la capital Joel Kiss, Jennifer y Nicolás Son locutores queridos, igual que su papá A los 9 años cuando visitó Radio Tamborín, él se ilusionó Su amigo Donaldo, que ahora está con Dios Con mucho cariño fue quien lo invitó A los 16 ya era locutor Y hasta la fecha ha sido el mejor Y hasta la fecha ha sido el mejor Desde 1976 hasta el presente Son 44 años animando para su gente Con dedicación, amor y cariño Nunca diferente Nunca diferente Dios te bendiga Bernardo Hoy, mañana y siempre Que no se rompa la cadena Y tu voz siempre nos deleite Grandioso es tenerte Bernardo Fermín Como en un millón nos hace feliz Con tu animación que no tiene fin Es tan especial escucharte a ti Y te damos gracias por existir Eres un gigante Eres un gigante Bernardo Fermín Eres un gigante Bernardo Fermín Desde 1976 hasta el presente Son 44 años animando para su gente Con dedicación, amor y cariño Nunca diferente Nunca diferente Dios te bendiga Bernardo Hoy, mañana y siempre Que no se rompa la cadena Y tu voz siempre nos deleite Bernardo Fermín Pa' que lo gocen ayer en Guatapanalmao La línea y todo el Cibao Bernadito y Ángel Luis Programando la radio Desde 1976 hasta el presente Son 44 años animando para su gente Con dedicación, amor y cariño Nunca diferente Dios te bendiga Bernardo Hoy, mañana y siempre Que no se rompa la cadena Y tu voz siempre nos deleite Y te damos gracias Bernardo Por hacernos feliz desde la radio La televisión Por los artistas Enalteciendo la música Y por tu animación Que no tiene fin Con dedicación, amor y cariño Con dedicación, amor y cariño Con dedicación, amor y cariño